Yo no vine a jugar, yo vine a hacerlo bien Aunque me miren mal, a mí me vale que Ellos no quitan mi hambre, no me dan de comer Sigue sin importarme lo que vayan a hacer Yo no vine a jugar, yo vine a hacerlo bien Aunque me miren mal, a mí me vale que Ellos no quitan mi hambre, no me dan de comer Sigue sin importarme lo que vayan a hacer Ya, ya, casa llena, vámonos cabrón A todos gallopes Y ya me trepí a la rambla Yo no paro hasta que choque No estoy aquí por suerte Ni esperando a que me...